Estamos muy contentos porque este es un proceso licitatorio que lleva su tiempo y esta vez se procedió en tiempo y forma, coordinado con Adión y las diferentes dependencias que también nos entregaron los talles, que a veces eso demora y también demora con las empresas. Y bueno, eso coincidió, el gran trabajo de los funcionarios de abastecimiento también, que nos cesaron en que esto llegara antes del 15 de noviembre, que sería el plazo que tenemos, y nosotros hoy podemos decir que ya estamos entregando zapatos y pantalones, que darían las remeras, que ya en pocos días van a estar acá, y la verdad que las remeras tienen también su porqué de que no están hoy, sino porque el proveedor ya nos abasteció de las remeras para los jornales solidarios, zapatos y remeras, los jornales solidarios ya tienen todos los funcionarios que están, eso ya se entregó, y ahora estamos en el entorno más o menos de 500 pantalones, 500 pares de zapatos y alrededor de 500 remeras, que es lo que vamos a entregar para el verano. Así que en definitiva, resumiendo, estamos muy contentos porque prácticamente un mes antes de la fecha que tenemos nosotros para entregar, ya lo estamos haciendo con todos los funcionarios. Todas las reparticiones prácticamente de la Intendencia abarcan zapatos, pantalones y remeras, que es el uniforme de verano.